El cuidado de la piel es necesario durante todos los días del año, no obstante, es necesario recalcar que durante los meses de verano necesitas un extra de hidratación y protección, por lo que es importante hidratarse y usar protector solar, entre otras medidas, recomienda la dermatóloga Tania Teller. En primer lugar, hidratar la piel. El nicaragüense por cultura no tiene la cultura de aplicar cremas hidratantes después del baño, porque dicen que sudan, porque se sienten pegajosos, pero una piel hidratada va a ser una piel que nos va a hacer frente a todos esos cambios climáticos que tengamos. Recordemos que con el viento y el polvo la piel tiende a agrietarse más, entonces necesita retener más agua, por tanto debemos de hidratarnos, no solo por fuera, sino por dentro. Entonces el consumo de agua durante todo el día es importante. No olvidar a los pequeñitos de la casa, ellos son los más propensos a esto y también el uso de protector solar es indispensable. De hecho el protector solar es una herramienta protectora que tenemos ante la piel durante cualquier época del año, pero es importante que también la usemos en estos momentos. Lo otro también importante es evitar ahorita que con el frío, que con el viento comenzamos a usar mucho agua caliente para bañarnos. Entonces evitar usar agua muy caliente y baños muy prolongados, es decir que si nosotros vamos a bañar debemos de evitar dilatar en la ducha más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso va a tender a resecar más nuestra piel, la va a hacer que más fácil se agriete, la va a ser propensa a que cualquier tipo de virus y bacterias que tengamos en el medio, obviamente se pegue con mayor facilidad. No olvidar hidratarnos los labios. Teller dio a conocer las principales enfermedades más comunes de la temporada. Depende del clima, si está muy caluroso y sudamos mucho, hay muchas enfermedades que nos pueden dar por hongos, principalmente si nosotros no tenemos la cultura de estarnos secando o estarnos cambiando la ropa si estamos muy sudados. Entonces es muy propenso que nos dé un hongo que se llama pitirisporon, pitiriasis versicolor, perdón, por un hongo llamado pitirisporon ovale. Entonces es importante realmente mantener la higiene lo más que podamos en nuestra piel para poderla tener sana. Noticias 12, Darlen Tellez.